...la alfombra, eso es porque lo llevan en la mano, los colirán que a mí salen a la clasificación, el chip no lo puede ir a la zapatilla para que lo lea la alfombra, así que por favor, aquí se puede ir fuera de la zapatilla que pagate, lo más posible, y no se preocupen los que salen andando, porque a cada uno la montaña lo va a poner en su sitio, y hay sitio ahí viendo cerca de sus millones para correr, muy importante salir corriendo nada más para hacer la alfombra, para ir con cierto ritmo, aquí ya que vemos, vamos arriba, vamos a pasarlo bien, y enhorabuena a todos. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ya tengo calor! ¡No hay tu ritmo ya! ¡Hasta la media que ha llegado! ¡Hasta la media que ha llegado!